Es tiempo de memorizar la Biblia. Tres veces fue tentado Jesús en el desierto, y tres veces citó de memoria un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál hubieras citado tú? Memorizar la Biblia es una disciplina que todos debemos practicar. Por eso, semanalmente en la Frater, memorizamos una cita bíblica. La cita bíblica a memorizar para la semana del 1 al 7 de enero es Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. Repite ahora después de mí. Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Encuentra en lacitabíblica.com el diseño y además el video con la cita bíblica de la semana, la cual se repite varias veces para ayudarte a memorizarlo.